Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡A ver otro! ¡Ale! 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 Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego donde nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambian de opinión. ¡Ale! 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 ¡Eso es! Señoras y señores, presentamos al poeta del pueblo y a su vez alguna rareza. ¡Vamos a ver! Gracias por lo que dijo don Augusto de que soy poeta, pero era poeta. Ya no soy poeta. Ahora soy mago. Mago no vago. Ahora yo tengo que comunicarme con el más allá porque el más acá con el chino está que arde, ¿no? Entonces tengo que buscar un medio para comunicarme con el más allá. Ojalá pase alguien con quien yo pueda comunicarme. Lo voy a buscar. Un momentito. Por Dios. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Este... Oye! Oye. ¿Qué pasa, señor? Tienes problemas, hermano. Señor, estoy de pasada. Esto no es cara, es tumor, por mi madre. Señor, estoy de suerte en el amor. La plata se te va. ¡Momento, señor! No me atore, por favor. No me atore. Perdón. Y a mí no me gusta atorar. Es que seguramente ya te han atorado. Ah, gracioso eres, ¿ah? Qué bonito, ¿ah? Qué lindo este hombre, ¿ah? Con ustedes, señores, el hijo secreto de Mariela Balbi. Acá está, ¿ves? Ven, hermano. Por mi madre, que noto en ti condiciones para medio. ¿Y yo para medio? Medio monstruo, sí, sí, me embargané. Siéntate. Y quien me siente, siéntate. Ahora te voy a convencer de mis poderes. ¡Silencio en la noche! El músculo duerme. ¿El qué? El músculo. Tremenda pajareada. Perdón. ¿Duerme? ¡Duerme! ¡Duerme! Estás durmiendo. Estás viajando por el espacio. Como Superman. Procura no tocarte con ningún planeta porque con esa nariz lo partes, ¿ya? Sigue. Sigue. Entonces, ahora sí, eres mío. Ahora yo quiero que te me entregues. ¿Ah, qué? No, no. Momento, señor. ¿Qué pasa? ¿Ah? Yo soy hombre y quiero morir invicto. No me has entendido. Siéntate. Siéntate, mutante. Siéntate, 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 siéntate. Yo quiero que te duermas así, despaciadamente, silenciosamente, cariñosamente, así. Duérmete. Y ahora que te noto dormido, te voy a poner en estado. ¿Ah, qué? Tú no me entiendes. Yo necesito un hombre que le guste, que me guste. Y con esta cara. Perdón. Yo sé que te va a gustar. Ay, ay, ay. ¿Dónde estar ese desgraciado que me dijo que aquí regalaban chupetes? Ven para acá. Ah, siéntate. Yo sé que te va a gustar. Ah, ese es el temor que tengo, que me guste. Ahora sí. Mírame fijamente. ¿Qué haces? Te estoy echando unos polvitos. ¿Polvitos qué te crees, el ángel vengador? ¿Cómo? ¿Todavía estás creyendo en películas? ¿Ángeles en la Tierra? ¿Qué cosa crees? ¿Que el cielo está con hueco? Siéntate acá. Ven para luego. Siéntate. Ahora sí. Te voy a echar un fluido. Manético. No, no, no. Manético. Magnético será baboso. Manético. Porque de un manazo te voy a dormir. Ahora sí. Duerme. No duermas todavía. Te voy a probar mis fluidos. ¡A no duermes! ¡A no duermes! Este es mi mejor efecto. Estás dormido. Estás dormido. Ahora sí. ¿Qué haces? Te estoy sacando los espíritus. Espíritus. Y por ahí... Es que son espíritus cochinos. ¿Espíritus cochinos? Sí. Son espíritus políticos. Oye, ¿y por qué raspa? En la barba de Poppy Olivera, la que está saliendo. Ahora sí. Ahora que te he sacado los espíritus, te voy a mandar al otro mundo. Aguanta, compadito. ¿Qué pasa? Primero me quieres volver maricón y ahora me quieres mandar al otro mundo. Siéntate que me estás amargando. Ay, tú ya me estás endulzando. ¿Qué pasó? ¿Se lo entró el espíritu de Juan Gabriel a este? ¡Ya, siéntate! Ahora sí. Empledo mis fluidos. Jaira, majaira, jo. Rincanculi, culiculi, culi, guacha. Duerme. Duerme. Estás completamente dormido. 24 de julio de 1970. Tienes ocho años. Estás en tu casa, ¿sí o no? Sí. ¿Recuerdas o no? Sí. ¡Laro! Van a asaltar tu casa. Sí. Tocan la puerta. Sí. Rompen la puerta. Sí. Picharra, perochena, lagrinca, valera, pilatos. Sí. Y tu mamá te dice, mondongo, saca la cara por la ventana. Sí. ¿Para qué? Para que crean que tenemos perros y unos blancos. Así. Sigue. Vamos a ver. Ahora que estás completamente dormido, quiero que te me entregues en cuerpo y alma. ¡Ah, no! Compadre, ¿qué pasa? En cuerpo y alma. Mi alma, sí. Pero mi cuerpo ni de vainas, baboso. Siéntate por tu madre. Mejor me siento por la tuya. Oye, tengo que aplicar toda mi sapiencia. Ahora sí, directamente. Jaira, majaira, jo. Rincan, culi, 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 culo, gacha. ¡Duerme! Ahora sí. Ahora que te dormí por delante, te voy a dormir por atrás. ¿Qué? Ahora. Te voy a dormir por detrás. Ya se me está quitando el sueño. Ahora sí, siéntate. Y ahora que estás sentado, te voy a tapar. Sí. ¿Qué? Te voy a tapar. ¿Me vas a tapar? O tú eres mago o degenerado. Ah, a ti te gusta hacer esas cositas que hace Michael Jackson, ¿no? Ven para acá. No, es que Michael Jackson nace con criaturas. Y este no tiene edad, pues, ¿sí o no? Vamos a ver. Ahora sí, te voy a tapar. Yo soy un verdadero mago. ¿Estás tapado? Sí. Vamos, es la primera vez que me tapo un serrano. Vamos a ver. ¿Quién es? Yo. Este señor. Sí, señora. Buenas noches. ¿Usted es el famoso mago Jálame la Pitita? A mi cuerpo, a mi cuerpo. Sí, señora. ¿Qué Pitita quiere que le jale? A mí ninguna. ¿Sabe qué, señor? Tengo serios problemas. Sí. Y a mí me han dicho que usted adivina el pasado, el presente y el futuro. Señora, yo no soy el que adivino. El que adivina es el medio. ¿El medio? Sí, él es. El medio monstruo, sí. ¿Y por qué está tapado? Porque no, así es la concentración mental, señora. Sí. Él adivina el presente, el pasado, el futuro, el porvenir, la victoria, el salvador, canto grande, este adivina de todo. Señor, antes de entrar en un negocio con usted, quisiera preguntarle una cosa para saber si es cierto. Señora, pregunte nada más. Quisiera que me diga, ¿cómo me llamo? ¡Medium! ¡Contesta! Sí, colega. Estoy concentrado, colega. Diga, colega, ¿cómo se llama la señora, colega? La señora se llama Sofocleta de Mamani. Nació el año 1948. Es cierto, es cierto. Tiene 45 años, Gerard. ¡Ay! ¡Sí! Y es madre de cinco hijos. Sí, verdad, es cierto. Y el último es Visco. Sí, el menor de mis hijos. Pero la señora tiene un defecto tremendo. ¿Cuál, Medium? ¿Cuál, señor? La señora engaña a su marido con el carnicero, el boticario. Lo engaña con Chicho Ferrando. ¡Sí! Y por último, lo hace con el portero, el señor Palomino. Por un caso. Es cierto. Es cierto. No puede ser. No puede ser. Este hombre es un fenómeno. ¿Cierto, señora? Me voy. Ya, gracias por la plata. No. Oye, ¿y cómo has hecho para adivinar? ¿Y cómo no voy a adivinar si es mi mujer, pues, imbécil? ¡Buena! 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 Este es un libreto que escribí especialmente para Mondongo y el Poeta del Pueblo. Gracias. Lo han hecho muy bien. Gracias, Augusto. De repente no lo hemos hecho bien. De repente. Muy bien lo han hecho. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. 150 dólares para cada uno que le regalan para la americana. Y 100 dólares para la madre que engañaba al marido. ¡Castagina! ¡Ahí está! Gracias. Gracias, de verdad. Me voy a tomar esta atribución. Voy a efectuar este tercer tema, pero con la condición siguiente de que don Fernando me cuente ese cuentito del viejito. ¿Ok? Me paran contando mucho. Un aplauso, por favor, señora Navarra. Un aplauso. Es un viejito que va ante el doctor con su bastón, 89 años. Buena, buena. Buenas, abuelo, ¿qué tiene? Bueno, aquí vengo para que me baje la potencia sexual. Pero, mi amigo, si la potencia sexual la tenemos acá arriba. Por eso, para que me la baje, que me la baje. ¡Eso es música! Niña, comienza a ser música. Niña, comienza a ser música. Niña, amante tu feliz, que sueña con vivir, el fuego y la pasión. A ver si dejas de jugar. Niña, comienza a ser música. Niña, comienza a ser música. Tu cuerpo de mujer. ¡Eso es música! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vengo! ¡Venga! 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 ¡Eso es! 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 Eres el teatro, juntas y venas, y enrojadas en el mar, son las retiendas de la vida que me atoran. ¡Aplausos! 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 ¡Venga, venga! ¡Aplausos! ¡Qué maravilla! ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, no me imaginé este éxito. La actuación de la Gringa Inga, ¿qué Natacha? ni Natacha un poco más acá y ya tienen un hijo señoras, señores gracias Paul, ha demostrado una vez más mucha clase y eres peruano hermano, eres peruano un galán que podría trabajar en cualquier telenovela del mundo y está aquí y viene a pesar de su fama de ese carisma de ese talento que Dios le ha dado viene aquí con mucha modestia se presenta en este programa acepta las bromas de la gringa inga y han hecho un show realmente notable Paul, la mejor de las suertes y que sigas siendo ídolo de esta gente que te quiere, gracias aplausos los 1400 dólares serán para algunos de estos jóvenes que están acá son los que me han acompañado durante todo el año y el señor 28 años 27 años y este toda la vida aquí quiero ver ustedes que están conmigo a diario si es que conocen mi ángulo no mi ángulo nada más mi ángulo y entonces ven si es que los engaño ya ya 1400 dólares entrega leche gloria la leche más famosa en todo el Perú Chicho escoge uno este escoge uno el cinco escoge uno no, no, tú no ustedes dos van por un solo tú por uno solo tú por uno solo tú por uno solo y yo por uno solo si ellas ganan van a media los dos ok ya dos, cuatro y tres ay, ay, ay ay, ay, ay dos y tres el dos el dos ay, ay, ay que miras o sea, miro pues hermano yo puedo atravesar mi vista puedo ver quién es el ganador acá ¿quién es el ganador? yo yo empataron los, empataron bueno, sí, cambiamos pues no, todavía no cambia no, todavía no no, porque no voy a dar a usted no le voy a dar ni medio que tanto hay no, no, no ¿no hay oferta? nada de cuánto hay no, no, todavía no puede estar tú negrito no, todavía no todavía no todavía 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 no tú yo qué yo cambio a gusto así, así a gusto, caray y tú ¿no quieres? ya ¿cambias? ya, ya, ya cambia ya, ya, cambia te voy a seguir ¿por qué has cambiado? ¿cuento hasta tres? ¿no te arrepientes? no una cambio ya, ya, ya cambiamos no cambiamos no cambiamos ya eso es eso es negro una caja grande leche gloria quédate acá quédate no te vayas quédate acá tú no tienes nada agarra 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 no tiene nada ahí ahí ya está todo muerto cambiamos cambiamos ya no a tu padre te conozco mamá a ver a ver ya está duro ya no no tiene nada vamos chico vamos chico cambia cambia bueno vamos a ver qué cosa tiene qué haces ahí qué haces así qué haces así para que me diga pues agarra agarra tengo unas puertas cállense cállense ay pero qué es la vida la gente va a creer que es trampa ¿no? 1.400 dólares ¿me permites decirme una cosa? ¿tú y en la plata? mira leche gloria ya yo he pensado o sea esto lo pensó hace años algún día va a ser que mi papá no decía y bueno me le digo pasaron los años y me ha tocado el momento entonces yo he pensado una cosa si me llega esa suerte quiero compartirla de la siguiente manera no quiero ganar yo solo quiero darle por ejemplo 100 dólares para Tribelín ya aplauso quiero darle 100 dólares a Violi 100 dólares a la gringa inga ¿cuánto me quedaría? ay 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 1.200 me quedan 1.100 dólares 1.100 dólares a ver este señor te ha acompañado toda tu vida este señor te ha acompañado toda tu vida en la televisión ha sufrido mucho por la enfermedad que tuvo y que gracias a Dios no lo vuelve a ver nunca más y creo que se merece más que este homenaje esos 1.100 quiero compartirlo la mitad para mí la mitad para él bravo 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 Chicho 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 ahora vamos a darnos esta tranquilidad presentando a cuatro mujeres que yo francamente les temo les temo porque son candela son mandela son el cuarteto de Mibre acá están las de Mibre ¡eh! ¡Venga! ¿Usted no tiene miedo resfriarse? No, para nada. ¿Nunca se han resfriado acá? No. Los leones que nos amarren. Los leones que nos amarren. Ya. ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos contentísimas. ¿Cuánto tiempo llevan en Lima? Seis meses. ¿Cuál de ustedes es la primera que se enamoró? ¡Ah! Todas, porque los peruanos son muy cariñosos. ¿Entonces te vas a quedar toda la vida acá? Por supuesto. Te va a quedar un bombazo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ay, tú eres muy bonita. ¿Verdad que es una muñeca? ¿Por qué se pusieron las temibles ustedes? ¿Por qué crees? ¿No te damos miedo? No. Este es lo que me da miedo. Pero yo creo que el miedo es el principio, pero más. Al final ella es la que me va a tener miedo a mí. ¡Seguro! La experiencia vale mucho en estos casos, mi amor. ¿Cómo están? ¿Qué van a cantar al público? Bueno, ahora vamos a dedicarles un tema que es una cumbia muy bonita y se llama ¿Cuánto te quiero? A ver, che. Vení, vení. Una cumbia, yo, yo. Yo soy de Buenos Aires. Me voy a los caballos. Me gusta la gallina. Yo soy argentino, che. Es el hijo de Menin. El hijo de Menin que está de paz. Vamos a ver, ¿cómo se llama la cumbia? Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuando quieran. Aplausos. No te vas a cantar. Para ti… Con mucho amor… Desastremible Cuando, mi corazón está sonando Indica que en ti que estás enamorado Yo siento que la habitación es tuya Indica que en ti que estás enamorado Quiero yo decirte cuando me quiero Las temibles, las temibles Estas caras no se ven a menudo Estas caras a cualquier prensa son caras Levanta la voz, habla fuerte igual Como gritas ahí en el ambulante, ¿ya? Vamos a ver, vamos ¿Cómo haces eso, pues, hermano? Es que estoy calentando la garganta, pues Ya, ya, calienta la garganta Ya, ya, ya Ya, vamos Así, así, así Estudia, estudia, de pie a cabeza Tornea Mamacita El día que prepares un frejol colado Avísame Para ayudarte a mover la olla, mi amor ¡Eso, bueno, se vuelve, se vuelve, se vuelve! ¡Mondón! ¡Esta es otra cara! ¡O cara! ¡No nos quedamos atrás! ¡Esta es Trampolín de la fama, señores! ¡Un aplauso! ¡Levantando la voz! ¡Ya! ¿Qué va a ser cara esto, hombre? Esto ya debía trabajar de espalda, pero qué importa ¡Vamos ahí! ¡Pasa! ¡Mamita! ¡Aguanta, aguanta! ¡No le interrúmpanme! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ya! Cualquier movimiento raro que escuches en la tribuna Tienes que pararte con paro, disparar Para que se te pueda escuchar lo que vas a hablar después ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mamita! ¡Mamacita! ¡Pero qué mamacita! ¡Préstame tu repisa para poner mis adornos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Ya, ya! ¡Este es tan flaco que el chupamá lo dio a Luis y siguió siendo señorita! ¡Bueno, vamos a ir! ¡Ya! ¡Paseaste! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Negrita! ¡No te machures mucho nomás! ¡Si eso fuera tu olla! ¡Por mi madre que yo me vuelvo lechero! ¡Señoras y señores! Voy a tener mucho gusto en presentar a un muchacho Que yo no me canso de presentarlo No me canso Porque es maravilloso Tiene la comicidad innata No necesita ir a una escuela para hacer reír No necesita ser un tipo con frac Y la corbata michi Para decir que es una persona que se para frente a una cámara Y los hace morir de la risa Hoy viene ante ustedes ¡Mil cochita! ¡Mil cochita! bomba y le voló la... Este cuento es buenísimo. ¿Qué va a decir él? No, había un señor que le dice que te quiero cazar osos. Entonces dice ¿Usted quiere cazar osos? Muy bien que usted agarre una escopeta calibre 112 x 1895 con cartucho CL492 Columbia ve usted un hueco y le hace al oso el oso sale y usted le da en la cabeza. Ah, ve que bien va, ve tremendo huecazo no es el de que tú piensas, es otro pam, y el hombre arranca sale el oso y la bestia se había olvidado de ponerle el cartucho y el oso y lo abraza, ya lo está matando así ay, ay, ¿cómo hago? Y como era bien querido le comienza a besar todo el cuello, el pecho, todo el oso y el oso se va a su casa después de un año comienza a escribir la historia de su vida lo que ha pasado y escucha en la puerta después de un año ese sirvido lo conozco abre la puerta y el oso le decía el oso este es bueno, el que te he enseñado no, el que usted me dijo, no, es que es bravo porque dice que había un antropófago es que ese, porque lo tienes que decir tú un caníbal tenía un montón de germa una geva, una geva mire esa germa, una morena así que tenía un plataná de Bartolo sí, sí, sí parecía allá entonces yo, mira, ¿qué te parece? esa es mi hembra después pasó otra morenaza mira, eso que está ahí también es mi hembra dijo, el antropófago el que come carne cruda y pasó una sin brazo y sin pierna con muleta y él dijo ¿qué te parece la hembrita que me estoy comiendo? la vez pasada había casualmente un borracho que habló le dijo, señor, sé que se han robado mi timón se han robado todo lo de adelante se han robado todo ahí fíjense bien cómo se van a robar todo lo de adelante la consola, el radio se iba a ver vaya a ver bien el borracho va a ir a ir a ir y dice disculpe mi jefe le dijo me senté que el asiento iba atrás ¿la primera cuál es? la primera es este de José José anda y ve anda y ve en ritmo de salsa para que vean la calidad de Melcocha cantando vamos ya arrancate bien anda y ve te estoy esperando anda y ve no lo hagas por mí por fin al cabo somos solo amigos anda y ve te veo nerviosa anda y ve y que sientas con él lo que un día tú sentías conmigo pero no dudo conmigo te mecías en el aire pagaba por caballo blanco el mundo y dudo que te pase igual porque te pase igual porque no lo hagas por mí no lo hagas por mí no lo hagas por mí pero no lo hagas por mí cuando lo hagas por mí y duro que te pase igual con él Anda, ven, vente a gozar, anda, ven, y vete tú con él, mamá. Y todo que te pase igual con él. Oye, que te pase igual con él, que te pase igual con él, yo te vengo. Y todo que te pase igual con él. ¡Eso! ¡Mercosa! Tenía que ser... No, todavía. Augusto Fernando lo invita cantando. Y ha llegado el momento de presentarle, señoras y señores, al ambulante de la risa. ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Bueno, muy buenas tardes a toda esta linda gente. Agradeciendo siempre al señor Fernando porque gracias a él, en los dos años que hemos salido, nuestra pulveridad ha sido a todo dar. Actualmente trabajamos con Juan Carlos Fernando, con su hijo, y estamos haciendo unos videos que ya no hayan... que verdaderamente Estados Unidos, Miami... ¡Se pasan, se pasan! Nos está pasando. ¡Vamos ahí! Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Porque siempre hay que cuidarse en las fiestas, a veces en los 15 años. Ustedes, cuando hacen los 15 años de sus hijas, siempre hay gente afuera, ¿no? Esos son los camarones. Esos son los que van a entrar adentro. Lo que van a chupar, van a comer bastante y lo que más van a rajar. Porque cuando termina el tono, y cuñado el tono, ¡uh! Tallerí sin presa me han dado, cuñado. Otros se salen llevando los cubiertos. Está chévere el tono, cuñado, por mi madre blanca. Baja la dueña de los 15 años. Baila el padre con la quinceañera, chévere. La chica voltea, siempre tira la rosa, ¿no? Y el que agarre la rosa tiene que bailar con la chica. Los camarones se ponen adelante, como quiero, ahí aguanta. La chica tira, el muchacho agarra la rosa. ¡Fua! Mi amigo soy. El padre se levanta y dice, ¡que hable el que agarró la rosa! Ahí comienza el problema, el muchacho. Bueno, yo te... Yo no he querido agarrar. Además, se ha rebotado, me ha caído a mí. Además, también me han invitado, él me ha dicho, ¡entra, entra! ¿Son su habla algo de la quinceañera? Odia a su santo, creo, ¿no? ¿Qué es eso, amigo? Ya tiene 15 años. Ya está buena, ya. Bueno, cuando yo gané trampolín, me invitaron en Chile y estuve la oportunidad de estar en 15 días en Chile, haciendo mi trabajo y que Chile también vea los valores nacionales, porque trampolín se ve bastante. Pero, me van a disculpar, pero qué cultura que hay en Chile. Aunque nos duela, señores, tan más avanzados que nosotros, sobre todo en sus policías, llegando por la avenida de Chile, la mejor, como un sándwich a la perona, tiro el papel, y el carabinero comenzó a seguirme. El carabinero es un guardia acá. Me seguía, yo lo miraba, me iba pa'l frente, también se iba pa'l frente. Yo decía, ¿te está preemplado? ¿Qué mierda? Porque no sé. Oiga, se me acercó, pero... Tenga la bondad, por favor, un momentito. Pasaporte o cédula, por favor. Cédula, señor. Tenga la bondad. Ya me imaginaba de qué país era usted. Tenga la bondad de acompañarme, que yo lo sigo atrás. Señor, pero, por favor, tenga la bondad de ir adelante, que yo lo sigo atrás, pues. Pero, por favor, al tiro, por favor. Yo iba adelante resguardado todavía. Me llegó hasta el papel que lo iba botado. Ese papelito le pertenece a usted, pues, ¿no? Sí, señor, tenga la bondad de ir levantarlo. Señor, en el tacho de acá, en la otra cuadra. Pero, señor, si acá está el tacho, es que en Chile al flojo se le hace trabajar doble. Hasta la otra cuadra, tal día. Dejé el papel, me entregó la cédula. Bienvenido a Chile, disculpe usted. Para adelante. Qué lindo. Pero acá un guardia... Acá un guardia... ¿Cómo te llama, de arranque? Me, 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 me. Pero, señor, mamá, camina nomás. Un semierro, camina, camina. Señor, yo tengo documentos. ¿Y a mí qué mierda? No me importa. Sigue nomás. Adentro. Señor, no seas malo. Miren cuántos negros hay adentro. ¿Quieres salir? Sí, señor. Estamos vendiendo bingos. Colaboración. Vendame uno. De cinco para arriba se vende. ¿Cuánto cuesta cada uno? Dos soles cada uno, señor. Por favor. ¿O te metes con los negros? No, ya, ya. Venga, señor, ya toma tus cinco bingos. ¡Chau! Señor, estos bingos son pasados, señor. Así se vende acá. ¡Eso es lindo! ¡Es bacán! ¡Ay, ay, ay! Por allá en Chile. A un guardia le pregunto. ¿Te has perdido, señor? Tiene la... Me he perdido. Un momentito, saca la librita. Ya sé qué sitio queda. Para un taxi, como le dicen el perro allá. Tenga la bondad. Sigue adelante. Yo apunté la... Cualquier cosa va a la estación. Si algo pasa. ¡Qué bonito! Pero acá un guardia pregúntale dónde... Señor, me he perdido. ¿Dónde queda la avenida Bancay? ¿A mí qué me pregunta? Si yo me he perdido la comisaría también. Por eso aplaudo. Como chalaco que soy, aplaudo porque... Yo aplaudo mucho al serrano. Porque lo respeto el serrano. Porque el serrano es un bravo trabajador. El serrano se levanta a las cuatro de la mañana primero que el gallo. Ellos despiertan al gallo, más bien. ¿Qué, grogo? Salen a vender de lo que sea. ¡Moliente, taita, carajo, moliente! Aunque haga sol, ¡qué miergole, moliente! Otro vende en panes. ¡Cacho rico! ¡Cajaja, miergole! ¿De verdad, perro? ¡Cacho caliente! ¡Cacho de cualquier manera! Para comer, no sea mal pensado. Pero tú dime, ¿cuándo has visto un pitugazo por la calle? ¡Chochera, que moliente, moliente, chochón! ¡Hasta en el ejército! ¿Quiénes son los que sirven en el ejército? ¡Los serranos! ¡Ja, ja! ¡No te cu... ¿Te estás metiendo conmigo? ¡Hola, acá! La otra vez lo he ido al veterinario. Tenía mi perrito. Lo encontré a Trevilín con su loro. Le dije, oye, ¿qué tiene este animal? Y el loro se adelanta. Le dije, no sé. ¡Mi chimpancés tiene fiebre! ¡Hasta en el ejército! Pero ponte que vaya un pituco al ejército. El pituco cree que va a ser orencio, ¿no? O sea, voy al ejército, voy a ser orencio con la llama, cuño. Un achorado también voy al ejército para las vicuñas cobrarlo a todos. Sale el comandante. ¡Atención! Este es el ejército perno del Perú. Y acá van a aprender a ser hombres. ¿Entendido? El pituco. De hecho, loco, está bien, chévere. A la peruquería, a cortarse el pelo. ¿El pituco de arranque? ¿Sabes qué, loco? Entresácame un poquito de acá, de acá. Procura dejarme una colita, cuñado, ¿ya? Oye, ¿tú crees que estás en tu casa? ¡Pelao! Oye, ¿cómo que es pelado? O sea, ¿así? ¡Pelao! Mandan al sargento, un chatito serranito. Tiene un voz de mando. ¡Atención! El achorado, ¿quién habló? ¡Ah, por maur! Por acá anda la zoncera. ¡Firmes! Y lo ves... Mira el cuy de miércoles. Oye, ponte bien que yo soy criollazo. Ah, ¿eres achorado? ¡Venga, dos antiguos! ¡Agárrenmelo! A mí me vas a respetar, son su miércoles. Yo para ti soy gigante. El achorado. Ya no pegué, señores. Una bromita nomás, sí. A mí no me gusta la broma, son su miércoles. ¡Cien ranas! Cuatro nomás, ¿es serio? ¡Cien! Ya se fregó mi viejo. Anda, sirve que te van a llevar al parque de la leyenda. ¡Se acanseo! Sí, señor. ¡Cien más! Mi vieja también ya se fregó, también. Pero bien baboso para aquel hecho que me he cansado. Hoy lo frego al chato. ¡Se acanseo! ¡No, señor! ¡Cien más! ¡Cien más! ¡Cien! ¡Aplausos! ¡El ambulante de la risa! ¡Cenny de figura nacido aquí en Trampolín! Ganador absoluto de los ambulantes de la risa. 150 soles te regala Cafetal y Jumbo por tu labor hoy día. Y bien merecido lo tienes. ¡El aplauso! ¿Te dejarías hacer un huequito acá en la camisa que está saliendo? Depende. ¿Siete dólares? ¿Diez dólares? Muy poco. ¿Quince dólares? Entonces, ¿quince dólares? No. ¿Veinte? ¡Veinte! Puede ser, pero... Ya. Bueno, entonces voy a llamar a otra persona. ¿Qué pasa? ¿Veinte dólares? ¿Una camisa? Sí. Ya. No te demoro mucho, ve. Ya. 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 Esta no sirve para nada, ¿no es cierto? Este... ¡Allá! ¿Esto qué cosa es? ¿Ey, Polo? Diez dólares, entonces, porque en Polo esto no es nada. Te ganaste cuarenta, y ahí diez, cincuenta. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta, caro? Ahí está. Ahí está. Levanta la voz, que con este micrófono no vas a funcionar. ¿Te gusta la manga? ¿Cuánto se ha ganado ya? ¡Cincuenta dólares se ha ganado, qué bárbaro! Diez dólares por una manguita. Pero, Augusto, ¿cómo es? ¡Veinte! 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 ¡Veinte ya! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cuánto se le hagan? ¡Sententa! ¡Sententa dólares, viejo! ¿Está bueno? El pantalón, ¿qué tal? ¡Treinta dólares! ¡Cincuenta dólares! ¿Cuánto te costó? ¡Sesenta dólares! ¡Y ahora! 60 y 70, 130 órganos. Tácatelo, tácatelo. ¡Está bonito, está bonito! ¡Está lindo! A ver, espérate, espérate. Los zapatos, ¿qué tal están en los zapatos? ¿Cuántos te costaron? ¡10 sales! Te doy 10. Te doy 20. ¡30 te doy! ¿Cuántos? 150 con los 20, ¿qué vas a dar? Y con los pantalones, y 30 con los 30, 30, ya. Acá andamelo, acá andamelo. Acá andamelo. A ver, sácate, 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 sácate. ¿Ya tiene cuánto? ¿Tiene? 170. ¡170, qué par! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Este es el prototipo de violencia! Ahora, 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 se ha ganado 170 dólares. Venga. Por favor, por favor, por favor, por favor. Te doy 30 dólares por el pelo. ¡50 dólares! ¡100 dólares por el pelo! ¡270! ¡Perdón, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, nomás! ¡Eso, nomás! ¡Eso, nomás! ¡Eso, nomás! ¡Eso, porque tengo nomás, no, no! ¡Lindo! ¡No, 100 pedacitos, nomás, se me sitúco! ¡No, 100 pedacitos! 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 ¿Pensaste irte tan elegante a tu casa después de ver el trampolín? Francamente no, Augusto. ¿Cuánto has gastado tú en ropa? ¿La camisa? Siete soles. ¿Los zapatos? Diez soles. ¿Y nada más? Ah, el pelo, el pelo. El pelo no sé cuánto cuesta. Doscientos soles, doscientos dólares, te va a regalar pañales Mimi. Y los setenta dólares que quedan te los regala Sibarita. Vinagres Sibarita. Vinagrecito, vinagrecito. Ahora, vino bueno, ¿te atreves tú a salir a la calle así? Uy, mi tarro, que pido que me diga limosna yo, así. Acá está mi tarro. Este es tu tarro. Pides, pide la limosna tú a la gente que pasa, que te den la fuerza. Si no, hazte lo que tú. Ah, ah, canta la cucaracha, la cucaracha, lo que quieras. Deme la limonita para este poble. Pero bien hecha, tú lo harías, lo harías, eso que te estoy diciendo. ¿Cuánto hay? Claro, pero ¿cómo es que a gusto? Cien dólares te doy. Ciento cincuenta y no hay más. Ciento cincuenta. ¿Ya? Ciento cincuenta dólares. Doscientos setenta. ¿Qué? Estos ciento cincuenta te los regalas para americana televisión. O sea que en total hay... Cuatrocientos veinte dólares. Cuatrocientos veinte dólares. ¿Qué? A pedirle mona, a pedirle mona. Sí, señor. A ver, podemos ver que Augusto Ferrando se dirige a exteriores con el concursante, que ha resultado un gol. Ya se ganó cuatrocientos veinte dólares y todavía tiene para ganarse mucho, mucho más. Claro, que le está costando su ropita, pero tranquilamente puede reemplazarla con el dinero que viene ganando. Sí, atención Augusto, atención Augusto, sí. Claro, sabemos que el concursante está muy gustoso, está deseoso de ganarse esos centavos porque los necesita, aún perdiendo, aún perdiendo su vestimenta. ¡Gracias! Augusto Ferrando lo invita cantando, desde el más cercano hasta el último confín. Para dar un brinco en Panameli Cinco, en el más alegre y millonario San Polín. San Andrés, en este San Polín, en el de la Zamba, Panameli Cinco, en el más alegre y millonario San Polín. San Andrés, en este San Polín, en el de la Zamba, Panamericana, la más feliz. Y ahora sí, señoras y señores, vemos que ya regresa Augusto Ferrando con esta importante secuencia que ha sido muy graciosa, donde el concursante se ha mostrado magníficamente bien. Aquí viene Augusto Ferrando. ¡Gracias! Y miren qué curioso, le dieron 10 centavos. ¿Quién te dio esta propina? Una señorita. Una señora que quería que tú la estabas enamorando. Sí, se me escapó todavía. ¿Se te escapó? Si la echapabas, ¿qué pasaba? La echapabas. 20, 40, 60, 80, 100. 200. 300. Y aquí está la plata, lo que habíamos ofrecido en todo por dinero. 100, 200, 30, no, qué carayos, 20, 40. Agarra, pues, nada, pero agarrar, nunca se agarraste. 60, 80, y 100. ¿Cuánto? Falta 4. 420. 420. 1, 2, y nada más. 420. Tu nombre. ¡Jelbert Cubas! ¡Jelbert Cubas! ¡Jelbert Cubas! ¡Jaime! ¡Jaime Cubas! ¿A quién quiere saludar? De dónde viene. Quiero saludar a mi viejita que se encuentra en Comas y... Vieja, te llevo esto para ti. ¡Aplausos! Hoy voy a traer a este programa a un muchacho que es un gol. Es lo que al pueblo le gusta, lo que el pueblo baila, lo que el pueblo le pide, él está ahí. ¡Chacalón, el faraón de la lupa! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¡Música para alguien! ¡Música! ¡Bravo! 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 Pero ninguna suenanidad enлю center… Voy a guardar mil amigos para cuando yo esté solo voy a guardar mil amigos para cuando yo esté solo voy a guardar mil amigos para cuando yo esté solo voy a guardar mil amigos para cuando yo esté solo ¡Vamos compadres!! ¡ParaStar! ¡Para bisa ya, nuestras casitas! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!